Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Juez ordena levantar sigilo bancario a 13 directivos de Funides por investigación del Ministerio Público. Banco Central divulga informe de comercio exterior al mes de abril del 2021. El Banco Centroamericano de Integración Económica cumple 60 años brindando respuesta a la región centroamericana. Pastor Augusto Cersar Marenko hizo un llamado a los políticos a ponerse de acuerdo para encontrar el camino del entendimiento y salir de la crisis que atraviesa el país. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.